Hemos venido realizando un conjunto de acciones y actividades justamente pendientes a mejorar el proceso productivo que llevamos a cabo en nuestra planta. Hemos hecho intervenciones en las unidades de floculación, de sedimentación, hemos hecho también la instalación de equipos en la estación de bombeo de distribución, así como de válvulas para controlar y regular el flujo en caudal que van a cada uno de los tanques de almacenamiento que dispone nuestra planta. Con ello, pues, estamos garantizando a nuestro pueblo, específicamente al San Fernandino, el abastecimiento con el vital líquido en condiciones ideales y óptimas desde el punto de vista sanitario. para la conservación y preservación de la salud de nuestro pueblo. Realizando unas jornadas de desmalezamiento y mantenimiento a los alrededores, limpieza de áreas verdes, el mantenimiento de las válvulas de distribución, mejoramiento del sistema de exploración y todas las válvulas que se necesitan para el mantenimiento de sedimentadores y tanques de distribución, así como también realizamos el mejoramiento en la captación del diquetoma del río El Pahuey. Todo esto en las políticas enmarcadas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y nuestro ministro Rodolfo Marcos Torres. Hemos venido desde la parte de captación, realizando lo que es la limpieza de las áreas verdes, el mantenimiento de los equipos, la revisión de los acentes, del grafito de las bombas. Ahorita nos encontramos aquí en la planta profundizadora de agua, realizando lo que son la revisión de las válvulas de las sedimentaciones, las tolvas dosificadoras, las válvulas check, los manómetros de presión, por supuesto la limpieza de las áreas verdes, una que otra pintura. En fin, realizando el mantenimiento completo para que garantizando de esta manera el agua potable a todos los sectores. Siguiendo las instrucciones, mantenimiento de estructura, planta de potabilización, pate gallina, municipio Junín. Para garantizar procesos de potabilización a la población de Junín, 150 mil habitantes reciben el vital líquido en cantidad y calidad porque los procesos todos funcionando. Coagulación, procuración, coloración, desinfección y por supuesto los laboratorios físico-químicos y bacteriológicos, los depósitos de sustancias químicas, los sistemas de filtros en las áreas verdes, el sistema de iluminación, bueno un equipo de trabajo de Hidro Suroeste.